Morena, pues es, como bien es nuestro slogan, la esperanza de México. Una esperanza en donde los mexicanos tenemos esa hambre, esa sed de transformación de la vida pública. Entonces, la verdad es que somos la única opción real, la única opción real para que se dé esa transformación tan anhelada que tenemos esta generación de mexicanos y mexicanas que, a diferencia de la primera transformación, pues se aventaron, ¿no? Tenían que colgar las cadilleras y con palos y entraron a la guerra sin fusil prácticamente. La segunda, prácticamente la reforma, pues fue más de leyes, de la tercera, como nos dice el presidente, pues otra vez, ¿no? Tenemos que agarrar las armas para que se acaben las injusticias en México, en el pacto agrario, vino la alfabetización de nuestro país, es decir, la transformación verdadera, porque perdimos 100 años, de 1810 a 1910, y no se había alfabetizado. Entonces, vinieron los grandes transformadores, como son Justo Sierra, encabezados por Justo Sierra, quien formó la universidad, recuérdame, Vasconcelos, Vasconcelos, entre otros, que se reunían en el Ateneo de la Juventud, para ver cómo vislumbraban México, qué esperaba México del resultado de la revolución. Entonces, ¿qué urgía? Montar todo un sistema educativo para hacer de México un país que hoy dio resultado, que ya somos un país casi al 100% alfabetizado. Entonces, hay una gran transformación. Y esos mexicanos hoy, que ya sabemos lo que queremos, pugnábamos ya por esta cuarta transformación. ¿Por qué? Porque se habían deteriorado los verdaderos objetivos de la política. Se habían perdido. Eso es lo que, así lo vemos. Se perdió los verdaderos objetivos. Como te digo, no hay que inventar el mundo negro. Hubo muy buenos gobernantes, para muestra el general Lázaro Cárdenas, y de los últimos, más o menos, que fue el mexiquense Adolfo López Mateos, en México, de nuestro vecino, más que nuestro vecino, nuestro paisano mexiquense, don Adolfo, que escribió aquella famosa carta en donde decía que había de llegar algunos traidores que querían privatizar nuestras fuentes de energía, como es la energía eléctrica. Y mira, no se equivocaron, en el 2012, entraron y hicieron ese famoso pacto por México, en donde dijeron que la energía eléctrica estaba privatizando. Y hoy estamos en esa lucha. Y somos la esperanza, nuestro partido es la esperanza para recuperar la soberanía nacional. Esa es a donde nos quiere encaminar nuestro presidente. Y lo está logrando, lo está logrando con esa autoridad moral que le caracteriza. ¿De qué? De que no ha robado, no miente, no traiciona, y está siendo congruente con sus ideales.